La Fundación Arolíbano en su componente de educación y dándole continuidad al abastecimiento de material didáctico a las escuelas 5 estrellas en el sector de la montaña Nakaome, se ha hecho entrega a directores de estos centros educativos, estas cajas pedagógicas con material actualizado para un mejor desempeño y aprendizaje de estos pequeños alumnos. Esta labor de entrega tiene más de tres años de estarse realizando, el cual ha venido a darle más dinamismo al estudio entre maestros y alumnos. Bueno, el día de hoy estamos continuando con la actividad acerca de una iniciativa que se ha implementado, ya lleva tres años, que se trata de la caja pedagógica donde se dota de materiales didácticos en las aulas de primero, segundo y tercer grado. Toda aquella aula en las escuelas del programa Escuela 5 Estrellas, que hay un grado de grados inferiores o grados del primer ciclo, se les ha dotado de materiales en las 14 Escuelas 5 Estrellas. Ya los seis centros del departamento de Choluteca se hizo la entrega y actualmente pues venimos aquí en Valle y estamos concluyendo con estos dos centros, haciendo la entrega de este importante material que es de gran apoyo para fortalecer las capacidades de niños de primero, segundo y tercer grado, para que vayan preparados cuando ellos van a su segundo ciclo escolar. ¡Gracias!